La plaza El Descanso en Valparaíso no ha estado exenta de polémicas. Vecinos eran quienes más denunciaban los escenarios de violencia que se presenciaban en los festejos nocturnos que jóvenes protagonizaban en este popular sector. El alcohol y el ruido eran los principales problemas. El fin de semana más que nada se presenta más el, ¿cómo se llama? el trajín del vacilón acá. Carrete, locura, distorsión, el ruido, hay peleas, robo, mucha violencia. Los delincuentes, hasta muerta nadie aquí, hasta muerta, entonces ¿cómo se puede permitir eso? Este era un barro muy tranquilo, yo soy nacido y criado aquí. Ahora son estos los primeros barrotes que durante los próximos días terminarán por cercar los alrededores de esta famosa plaza frecuentada a menudo por turistas y extranjeros y que luego de completado el cercado abrirá desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Gente que se instala a tomar, a cantar, causan destrozos, amenazas, provocan inseguridad en el barrio, no dejan descansar a las familias. Esperamos que sea una medida efectiva que permita proteger la tranquilidad, la seguridad del entorno. La idea es evitar que durante la noche se continúen provocando los problemas que se provocan hasta ahora. Una medida que busca contrarrestar la sensación de inseguridad que desde hace mucho tiempo sienten los vecinos, pero que aún así tiene opiniones divididas sobre lo que significará el cierre de un emblemático lugar de reunión para ellos. Yo no estoy de acuerdo que cierren la plaza, yo soy de esos que, ya, pero sí que cierren algunas partes. Me parece muy bien, porque necesitaba el resguardo de la gente, de los alumnos, y para que se mantenga más limpio, más que nada. Sí, de todas maneras. Y mira cómo está la plaza ahora, ¿ves? La inmundicia, la cochinada, hasta preservativo, cuánto guste un hijo aquí. Se espera que el enrejado que comprende todo el contorno de la plaza y sus jardineras esté completo durante la próxima semana, momento en que también comenzará a regir su horario definitivo de apertura. Mientras tanto, para quienes frecuentaban este lugar para sus juergas nocturnas, permanecerá cerrada.